Let's go chicos y chicas, los animales santo mother control de skin club y han creado cajas con skins increíbles Si queréis mejorar vuestro inventario y participar en sorteazos tenéis el enlace de la página en la descripción Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? y bienvenidos una vez más al canal En el vídeo de hoy vamos a ver los mejores momentos graciosos y fails de la última, las pro series Así que espero que disfruten muchísimo del vídeo y vamos a ver esos clipazos, let's go Como sabéis chicos y chicas, acaba de ser la Blast Premier Spring Showdown Vamos a ver qué momentos nos deja ese ventazo, donde como sabéis ha participado 9Z Y de hecho 9Z el equipo argentino que ya está como 36 o algo así, una auténtica brutalidad Vale, Tessess, que está... ¡Oh! Pobre Tessess, Gambit, que se tomó la venganza Evidentemente, ganó un torneo y simplemente Gambit se ha clasificado ¡Ay a Manek, mi niño! ¡Ay a Manek, mi niño! Estaba cegado, quería tirar el molotón para evitar que le rushearan y se le ha liado La cara que ha puesto de circunstancia, en plan... Lo que se me ha ofendido encima en un momento ¡Ay que bien, Socks! ¡Qué bonito! Pero esto va a acabar mal, ¿no? Esto va a acabar mal, Socks ¡Ay, Socks! Aquí empezó la remontada Aquí empezó la remontada Fijaros en la cara que tiene Lo tenía todo controlado, pero... ¿Por qué? ¿Qué hace una WP flotando? Si no puedo mirar a la jugada, solo voy a mirar a la WP Bueno, las físicas de Counter-Strike Siempre nos sorprende Ay, 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 os vais a quemar todos Os vais a quemar todos Porque si encima sumamos la granada El jugador de Spirit diciendo Bueno, que dos ganan de Spirit, eh, que eso me sorprendió, la verdad Voy a tomar esa referencia para las granadas Ha sido buena, ha sido buena Acá hay más No hay ninguna más Y bueno, aquí están haciendo una bofa con el castle que se llama Pimp Que es conocido por liarla, se puede decir Vamos a ver, no acepto vitality Carencias, TGT Eso acaba de ser carencias La Exox Dante será peor Y bueno, aquí guarda, es el raya A ver... ¡Ojo, ha ganado! Bueno, cuando hay una pausa técnica A lo mejor A lo mejor ahora se ha perdido de verdad, espero que no Pobrecillo, porque como haya perdido Vamos a ver ¡Ah, que tiene replay todos los 3 en raya! Podríamos hacer un torneo de 3 en raya, ¿qué opináis? Es que, al parecer Fue la coña, parece que se lo estaba tomando en serio Joder, ese tiene que hacerse unos apaños a sí mismo de la hostia O sea, ojito, se la tiene que dejar en carne viva Ok ¡Ay no, Jax! ¡Ay no, Jax! ¡Aaaaaaah! Está diciendo... Es que como se extiende tanto Mira, está el entrenador diciendo Pero vamos a ver ¡De nuevo, Sox! ¡Sox! ¡Has aparecido demasiado ya en este vídeo! ¡Ay, pobrecís! Y yo, no la hagáis eso a Jesucristo No la hagáis eso... Bueno, y Freebert... Freebert ya que se está... No está en su puta casa No sé, creo que está en su casa, que no están en un este A ver... Te vas a... te vas a comer toda la granada ¡Aaaaaaah! ¡Ay, que encima se acaba de suceder con su propio molotov! ¿Quién era ese? ¿Hola? ¿Quién era ese? ¿Qué hace? ¿Se ha vuelto loco? ¿What? ¿Es el entrenador o qué acabamos de ver? Se ha vuelto loco como su cabeza no se extiende ¡Uuuuuh! ¡Uuuuuh! ¡Uuuuh! ¡Ah, bueno! Han hecho muchas coñas estas de la Blase Como el s de Thanos, ¿sabéis? ¡Uuuuh! ¡Qué bonito! ¡Ha hecho bonito, eh! ¡Uuuuh! Última bala Parecía carencias Pero ha logrado resarcirse Chopper ¡Ay, no! ¡Ay, no! No No Dime que no Dime que no ¡Oh! Si a él le ha dolido, imagínate ¡Oh, Dios mío! Si a mí me ha dolido, quería decir, imagínate a él ¿Qué le pasa? Que se va corriendo a mear Este partido le vi en directo Este partido le vi en directo Tenía una gana de mear Creo que era en el overtime A ver ¿Estás cogiendo costas? Fica vivo, fica vivo ¿Volví una, pie? ¡No sé, no sé! ¡Vamos! Los argentinos y los brasileños Bueno, los uruguayos, los argentinos Ahí había de todo ¡Oh, Dios mío! ¡Joder, cómo se motiva, eh! Ahí tenemos la motivación Es que OG ¿A quién eliminó a Astral? ¿Y fue? Creo que fue ese partido Nafani Nafani Vale Vale Está bien, está bien Pensaba que iba a ser otra cosa Cadian ¿No le gustaba cuchillar? Pues ala Aquí tenemos a Stewie ¡Ay, no es Stewie, por favor! Tranquilízate ¿No es Markie? Por cierto, tenemos que hablar de Cloud9, eh Luego hablaremos Los jugadores han migrado Markie, ¿qué te pasa? ¿Tienes complejo de pájaro o qué? ¿Qué le acaba de pasar? Vale Vale Vale, Axile Vale Bueno Pero O sea, a Cadian se la tenía jurada, eh A Cadian se la tenía, pero juradísima ¿Qué tiene aquí? ¿Qué? ¿Qué tiene en el hombro? A lo mejor es porque quieren tapar un esponso No tiene sentido, ¿no? No No, 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 no entiendo nada ¿Por qué tiene eso? O sea, supuestamente Yo doy por hecho que quería tapar ¿Qué le pasa a este hombre? Espérate ¿Qué está haciendo? Bueno, ¿qué están haciendo? Bueno, ¿qué están haciendo? Todos los seis están haciendo El otro está meditando Y el Elite está diciendo Bueno, vamos al team Ay, Dios mío ¿Y Nath qué está haciendo? Vamos a ver Ay, Dios mío ¿No les da tiempo? Si les da tiempo Ah, no les da tiempo, claro O sea, simplemente Simplemente es parar el planta Y no le da tiempo Claro, el Junior está La bomba Ve tranquilísimamente Ay, Gambit Que se le fue la puta olla Y aquí los brasileños Ojito, ojito ¿Qué están haciendo? Se están poniendo romanticones Le quiere sobar Pero el otro No vemos que haya reciprocidad Para aquí La locura Evidentemente De 9Z Eliminando A Vitality Que esto yo creo Que es un momento Memorable Que recordaremos Durante mucho tiempo Y con esto Chicos y chicas Acabamos el vídeo Del día de hoy Espero de corazón Que os haya gustado Si queréis El vídeo De las jugadas Más inteligentes Ya sabéis Reventar el botón De like Y lo tendréis Muchísimas gracias A todos por el apoyo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao, chao Chao, chao